¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un condicionante especial, que son estas carcasas hechas de un material poliplástico, que se adhieren por el exterior del neumático. Es un sistema utilizado mundialmente para entrenamiento de pilotos y para entrenamiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en diferentes países. Como veis, se acopla por la parte exterior del neumático, con su sistema plástico y en el coche queda así. Con esto lo que buscamos es limitar el grip en el tren preso del coche al máximo para provocar un sobreviraje extremo. Esto es Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Vuelta Rápida y el primer tiempo será el mío. Gracias.